La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo, Ahí está tu madre. Y desde entonces, el discípulo se la llevó a vivir con él. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde cada día buscamos acercarnos más a Jesús y que tú participes de esa cercanía cristiana. Hoy, queridos hermanos, el Evangelio nos habla de la Santísima Virgen María. Nos muestra cómo Jesús no sólo entrega su cuerpo, su alma, su divinidad a los hombres para devolvernos el espíritu de su Padre, para acercarnos a Dios, para redimirnos del pecado y de la muerte, sino que incluso es capaz de darnos a su propia madre, a la mujer que Él eligió para que lo acompañara en su vida aquí en la tierra. Y la entrega, no a cualquiera, a sus amigos. Por tanto, un verdadero discípulo de Jesús, un verdadero cristiano, un verdadero amigo de Jesús, valora, aprecia y cuida ese regalo tan hermoso de la Madre del Hijo de Dios. María es verdaderamente, entonces, dice el Concilio Vaticano II, Madre de los Miembros de Cristo, por haber cooperado con su amor a que naciesen en la iglesia los fieles. Decía San Juan de la Cruz, tan hermoso es tener una madre que hasta el mismo Hijo de Dios vino al mundo para tener una. Hasta el mismo Hijo de Dios quiso tener una. Sin embargo, mis queridos hermanos, ¿hasta qué punto somos devotos a la Santísima Virgen? ¿Hasta qué punto la apreciamos y la valoramos? ¿Hasta qué punto somos amigos de Jesús y verdaderos cristianos? Cuando vivimos en un mundo que ahora incluso desprecia a las madres. Ya no desprecian solo a la Madre de Cristo. Desprecia el valor de las madres en la vida humana, en la vida social. Personas que ya no quieren una mamá, ya no quieren un papá, quieren solo cuidadores. Y ni eso. Vivimos en un mundo que cada día desprecia el valor de la Madre. Y aquí es donde como cristianos necesitamos preguntarnos, ¿realmente yo valoro el regalo que Dios me dio? No solo me dio la vida y la vida eterna. No solo me dio la resurrección. No solo me dio el perdón de los pecados. Dios me regaló una Madre en el cielo, para que a través de ella pueda ser un amigo suyo. ¿Tú eres amigo de Jesús? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.